Ramón Antonio Mata, encargado de la Ruta de Transporte San Francisco de Macorís, Santo Domingo, dijo no han aumentado los pasajes a diferencia de otras rutas urbanas y rurales en esta ciudad. No se ha aumentado en todo este tiempo, desde el Día de la Madre no se ha vuelto a subir pasajes, nada más se subió en el tiempo de la Madre y así se ha quedado, nosotros no nos subimos más. ¿En la actualidad cuál es el precio del pasaje? El precio de ahora son dos y medio, 250 pesos a Santo Domingo. ¿Por qué ustedes no decidieron aumentarlo el pasaje? No, porque imagínense, esto es para la masa pobre y no podemos explotarlo tanto con el pasaje todos los días. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.